¿Qué es el sistema de defensa personal creado en Israel? El Krav Maga es un sistema de defensa personal creado en Israel, el cual está hecho para cualquier situación de peligro, ya sea estando solo, ya sea estando acompañado, ya sea contra una persona, contra varios, o también en el caso de que llegue a haber armas, armas blancas. Un arte marcial es karate, son todas las artes que es uno a uno, es en un lugar controlado, hay competencias, hay torneos. Un sistema de defensa personal es tú contra quién sabe cuántos, en quién sabe dónde, quién sabe cuándo. O sea, es aprender a defenderte de distintos tipos de ataques. El Krav Maga va mucho a puntos débiles, que es algo que las artes marciales respetan. Nosotros, dependiendo del peligro, es donde atacamos. El Krav Maga abarca desde Krav Maga para niños hasta Krav Maga militar, pasando por mujeres, por seguridad privada, policial, civil. No, no se le niega a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. O sea, yo he visto clases con gente en silla de ruedas, he sabido de gente ciega que toma clases de Krav Maga. O sea, en edad tampoco hay, no hay un límite, no, o sea, tampoco discapacidades físicas, digamos. O sea, falta de un brazo tienes el otro, y te tienes que defender y tienes que aprender a usarlo. O sea, que yo sepa no se le ha negado a nadie. Llega gente que en su vida ha golpeado, o gente que en su vida ha tomado una clase de defensa personal, o de karate, o de lo que sea, o que no tienen condición. Entonces aquí no hay problema, aquí todo se va construyendo. Los beneficios del Krav Maga, uno, saber defenderse ante cualquier situación, saber diferenciar entre peligro y no, aparte de que te estás ejercitando al mismo tiempo, te da mucha confianza en ti mismo.